Hola mis viajeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Elisa y esto es Viaje hacia los libros. Hoy como podéis estar viendo en el título, hoy os traigo la reseña de Boulevard, la primera parte de esta, compuesto por cuatro libros y escrito por Flor M. Salvador de Latinoamérica y es que al decir verdad sobre este libro, estoy entre que me gustó y no me gustó. A ver, entiendo la parte a los que les ha gustado porque tiene momentos muy bonitos, tienen momentos muy bonitos, dicen frases muy conmovedoras, además trata sobre Huxley y Luke que son de Australia que al principio no se conocen de vista o así, pero luego por una cosa que hace Huxley pues se conocen y entonces va transcurriendo esta historia, Luke parece completamente otro tipo de persona cuando está Huxley delante y también revela las caras de los demás, pero es de esos clichés entonces chico tóxico, chica inocente infantil, pues así es el cliché, pero en vez de la chica sufrir es el mismo chico que es el tóxico y entonces hay cosas que no me han gustado como los comportamientos infantiles de la protagonista, las decisiones que toma, entonces pues bueno y entonces como yo me comí el gran spoiler del final de este libro, leí justo esa parte, quería llorar pero al final no y el final más adelante pues no me terminó de convencer, no me gustó tanto estoy entre el punto en que sí que me gustó y no me gustó, veo sus cosas positivas y negativas pero por lo menos le he dado una oportunidad, yo no sé si lo recomendaría o no, porque hay veces que sí que me gustan otras que no y entonces, pero yo si queréis leerlo, adelante y dadle una oportunidad como lo hice yo y entonces en este caso yo no sé si continuaría la segunda parte, pero eso ya es cada quien, su decisión y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si es así dadle un gran me gusta y si eres nuevo o nueva te invito a que te suscribas aquí en el botoncito rojo que pone suscribirse suscribirse y yo os leo en los comentarios y vosotros me veis en el próximo vídeo bye